Volver a los 17 Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí El amor estorbellino de pura historia